¡Suscríbete al canal! Nos vamos a enseñar un poco la casa en la que estamos en la manga que ha sido con Airbnb, ya os dejaré el link aquí abajo, la tú está súper excitada y vamos a empezar por el salón, este es nuestro maravilloso salón con estas vistas maravillosas por favor, que ha venido así de improviso mi casa bueno, pues este es aquí puedes sentarte viendo las vistas por aquí tenemos unas maravillosas escaleras que si les pones tanto zoom, no unas maravillosas escaleras que dan a la habitación, luego las enseñaremos pero ven, sígueme esta es la zona de salita, donde comemos realmente no, mentira, comemos en la terraza, ahora os lo enseño esta es la cocina, que es un poco pequeñita pero oye, hazte, hazte la labor ahora sígueme este es nuestro paño se ha enseñado esta flor tan maravillosa bueno, es no necesario to record this bueno, pues este es nuestro baño es el please don't break this list because we need to pay pues este es el baño pequeñito pero hace su labor también así que, venga, vámonos vamos a nuestra parte favorita que es la terraza y la parte favorita es de la du la du, ¿quieres ir primero? no pues bueno aquí tenemos nuestra terraza que tiene estas bestas maravillosas eh, por favor ¿qué es esto? nuestra hamaca otra hamaca maravillosa que antes va a ser si ha caído y espérate que no lo haga yo ¡ay, no! ah, por cierto mira, mira aquí tenemos una barbacoa que no la hemos usado pues porque no pero bueno continúa es un house tour un poco así extraño ahí lo que más me gustan son las vistas qué pasada bueno, sigamos vamos a la habitación ten cuidado, eh, cámara esta es la habitación muy pequeña la cama de la du no mentira la du siempre duerme con nosotros ya voy bueno, pues esto ha sido todo espero que os haya gustado la casa si os ha gustado la casa os dejaré el link aquí abajo porque la verdad que la casa es pequeñita pero tiene de todo hace su función y lo mejor de todo son las vistas que tiene no habíamos venido nunca a la manga y nos está encantando si os ha gustado el vídeo espero que le deis like que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos os mando un beso muy fuerte y ahora, bueno, cámara puede marcharse attractions y lo mejor delahog y lo más chicos